Sin pensarlo, sin dudarlo, no tardo un minuto más Dejo lágrimas a un lado y arrancando su dolor Escribí una despedida, rego un beso en el papel Mientras no puedo ayudarlos, padre, ya no volveré Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad Alguien me dará una mano, sin faltar a la verdad Lograré una vida nueva y pronto los vendré a buscar Hallaré por el camino alguien como yo Somos peregrinos cruzando la inmensidad Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá Por delambre a la inocencia, la conciencia viene y va Las miradas se transforman en paredes de cristal Se desangra la esperanza, por no poder explicar Que pecado cometimos para no tener el pan Es la ley de mi destino, la que aquí se cumplirá No sé a dónde va el camino, pero sé de caminar No me asustan las caídas, nunca dejo de soñar No se olvida quien camina y deja huellas al andar Hallaré por el camino alguien como yo Somos peregrinos cruzando la inmensidad Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá polyamere larga Lozano, Diosimas funcione max Lautar, sin reg memorial en paredes de Score Olvida niña que un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía De este destino cantó Entonces yo no sabía Perdona de este destino cantó Te amé, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo en mi canto Mi cielo en zambas te nombraré Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero perdonar Otra promesa no haré No llores niña No llores niña No llores niña No llores niña No quiero No llores niña No quiero verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero perdonar Otra promesa no haré No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tu entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Amos más Y si los muertos aman Si yo muero primero es un promesa, sobre de mi cadáver dejan caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Ojos que me vieron creciendo de sueños, manos trabajando, hombre de silencio. Así mi padre luchando, me abrió todo su templo. Sos perfil de un tiempo lleno de consuelo. Me abriste las alas y yo te agradezco, porque me diste una estrella montada de consejos. Quiero revelarte todo lo que siento. Eres luz y sombra, eres luz y sombra, pan y vino eterno. Eres mirada cansada, de angustias y tormentos. Francamente viejo, sin cesar te entrego. Todo el sentimiento, de este caso nuevo. Eres mi sangre adorada, que cubre mi universo. Quiero ser espejo de tus ojos tiernos. Quiero ser el ángel, que vela en tus sueños. Quiero llevarte por siempre aquí junto a mi pecho. Padre, sos palabra grabada en mi mente. Padre, sos emblema que viste mis sienes. Padre, son letras doradas que guardo muy ferviente. Quiero revelarte todo lo que siento. Eres luz y sombra, pan y vino eterno. Eres mirada cansada, de angustias y tormentos. Francamente viejo, sin cesar te entrego. Todo el sentimiento, de este caso nuevo. Eres mi sangre adorada, que cubre mi universo. ¡Gracias! 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 Puentecito del río que pasa hasta el valle del fresco verdón. ¿Cuántas veces al ir a su casa, a besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del chañal Ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar, con mis versos, mi copa, mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón En el caos se resonga bravillo, desafiando a mi amor y a mi fe Pero yo he de vencer a ese río, otro puente sobre el tenderé Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del chañal Ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar, con mis versos, mi copa, mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón Música 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 Tú Siempre en mi pensamiento y en mi canción Música Música Con tantos años que fueron antes a la de un gran amor Música 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 Yo, un soñador que ha caído al suelo por tanta luz Música Puedo sentirte a lo lejos, aun en medio de una multitud Música Cada uno tiene un sueño, el mío eres tú Música No, no te alejes de mí Me moriría de saber que te vas si me dejas solo Música Me quedaría toda la vida mirándote, amarrado a ti Música No te vayas de aquí sin mí, porque me muero Música Música Si Un día llega el momento de ver al rey Música Música Quiero tocar el cielo y olvidarme de quien me ha herido Aunque aquí el paraíso es estar contigo Música No, no te alejes de mí Música Me moriría de saber que te vas si me dejas solo Música Me quedaría toda la vida mirándote, amarrado a ti No te vayas de aquí sin mí, porque me muero Música 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 Y cuando pesa el alma, el amor se vuelve fuerza Música 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 Te quiero así, deliciosa e insospechada Porque creo en tu palabra Música Te quiero así, estruendosa y delicada Música 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 Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me vence, me amarra Te quiero así, tan precisa equivocada Con tus detalles que mata Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad Me vuelve el alma, me despierta los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende en llamas Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me endulza, me endulza Me endulza, me encanta Me endulza, me encanta Tu amor me controla Me endulza, me endulza Me endulza, me endulza Tu amor me controla Tu amor me controla, me endulza, me encanta Miel, tu amor me hace bien Tu amor me desarma, tu amor me controla Feo, me vence, me amarra Miel Sé que ha llegado la hora de hablar Te ponemos un poco a pensar ¿Qué es lo que pasa? Ya nada es igual ¿Dónde he fallado? ¿Cuál es la razón? Por la que ahora por poco ya ni recuerdas A quien contigo aprendió Mi alma no hace más que llorar Mi mente pretende olvidar el dolor ¿Por qué la vida con esto jugó? Noches enteras rogándole a Dios Que me entienda, que tenga piedad ¿Qué es lo que pasa? La luz se apagó Y un recuerdo me atrae, me pierde el momento Que era ejemplo nuestro amor Pero ahora me miras y vas a ti va queriendo tapar el sol Dime ahora Dime ahora qué quieres hacer Dime ahora si quieres perder o ganar Si quieres me iré a otro lugar Dime ahora qué vas a elegir Ya no me mires, no me hagas sufrir Dime ahora si te quedas o te vas Ya no me veas llorar Solo dime si me amas O te vas O te vas Otras veces soporté mi pesar Como un novato aprendiendo a amar Prisionerida como agua sin mar Puse mi vida en tu cruda piedad Recuerdos vivos aferrados a que me amaste Eso no lo puedo negar Hoy nos vemos frente a frente No hay alternativa a la noche tampoco Eso Dime ahora qué quieres hacer Dime ahora si quieres perder o ganar Si quieres me iré a otro lugar Dime ahora qué vas a elegir Ya no me mires, no me hagas sufrir Dime ya si te quedas o te vas Dime ahora qué vas a elegir Dime ahora qué quieres hacer Dime ahora si quieres perder o ganar Si quieres me iré a otro lugar Dime ahora qué vas a elegir Ya no me mires, no me hagas sufrir Dime ya si te quedas o te vas Ya no me veas llorar Solo dime si me amas ¿Ond te vas? ¿Ond te vas? ¿Ond te vas? ¿Ond te vas? Gracias por ver el video Por esas calles del amor llegaste a mi Era verano y tu piel estaba en flor Jazmín de luna llevaba tu pelo Ardía en tus ojos la noche de enero Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel Una serpentina de tu boca me atrapó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar al amor De vi llorar, de oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Celeste diosa del amor yo te creí Con tu sonrisa y tu cara angélica Pero es que el cielo también tiene espinas Con fulgor de ángel, con temblor de niña Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Nos prometimos luchar juntos hasta el fin Y a tu egoísmo no pudiste resistir Al primer golpe abriste las alas Y volaste lejos más allá del alma Y tu vida se llevó mi vida Trenzada en el vuelo de tu desamor De vi llorar, de oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Y en tu boca de azúcar quemada Y en tu boca de azúcar quemada Y en tu boca se fue para siempre mi sueño de amor Qué difícil andar por un camino incierto, qué difícil es vivir sin tener un motivo, para ti no hay rencor, para ti no hay olvido. De mi Dios, de mi fe, ya no me queda nada, de los sueños de ayer, no quedan ni fantasmas, todo, todo se marchó, tras de tu sombra helada. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Dejándome en silencio, ven aquí y sálvame, de este dolor desierto, que me hiere como el sol, cuando desangra el cielo. Una flor y una cruz, arden en tu destino, un puñal trasta luz, de este amor tan herido, trate en mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Solo aquí, sin llegar, donde no estás conmigo, busco en el mismo lugar, nada es igual y sigo, abrazándome al sabor, de todo lo que fuimos. Estación Soledad, sin adiós ni pañuelo, se perdió la inmensidad, mi razón y mi tiempo, lejos de tu claridad, cerca de mi desvelo. Lo que fue, ya no es más, y este dolor humano, como puedo imaginar, se apagará en tus manos, en el beso sin final, donde nos esperamos. Una flor y una cruz, arden en tu destino, un puñal tras la luz, de este amor tan herido, late en mí tu bendición y tu recuerdo vivo.